Hola, ¿qué tal? Bueno, primero de todo, deciros que muchas gracias por todas las felicitaciones que recibí en el vídeo de mi cumpleaños, que fue el último que subí al canal, que ya hace un montón de tiempo, y es que no he podido de verdad subir más vídeos, y cuando subí ese vídeo, como estaba programado, pues apenas tenía internet suficiente para contestaros a todos. Hice un esfuerzo, bueno, prácticamente inhumano, podríamos decir, por... hombre, es broma, es broma, inhumano no fue, pero sí es verdad que me costó bastante, porque con tan poquitos datos que tenía, los gasté todos en contestar a vuestras felicitaciones. Ya me daréis las gracias luego por ahí por escrito, tranquilos. Bueno, y eso, eso quería hablaros. También, los que me seguís por Twitter sabéis que ayer fui al karting de Carlos Sainz y a probar el simulador de F1 2016 de Codemasters, invitado por los chicos de Coach Media y Game & Sports, que les hago aquí un poquito de promo, porque la verdad que no está talón de puta madre, y joder, me salió gratis todo, por tanto, y fue una experiencia absolutamente brutal. Veréis el vídeo del karting, la clasificación y la carrera que hice. No os quiero hacer spoiler, y exacto, como no os quiero hacer spoiler, no debería hablar más, así que nada, lo veréis pronto en el canal, eso sí, intentaré lo más pronto que pueda, porque es que el lunes me voy, otra vez de vacaciones, y vuelvo el viernes, uff, y el domingo, no sé si me va a dar tiempo a hacerlo, bueno, si no lo tenéis esta semana, a lo mejor, o lo tenéis el domingo o lo tenéis la semana que viene, ¿vale? Pero bueno, que no pasa nada, yo imagino que podréis dormir, oye, si no podéis dormir me escribís un email, y aunque sea os cuento el resultado, ¿vale? Tranquilos, no, no pasa nada. Así que nada, todo esto eran las cosas que os quería decir y que no he tenido tiempo para grabarlas en todos estos días, es que de verdad, el partner me ha dado un rédito, yo no me lo esperaba, me he estado 20 días de vacaciones, y ahora me voy otra vez, uff, a ver si me paráis, espero que paráis ya de darme tanto dinero, pero me empiezo a sentir un poco incómodo. Bueno, voy a dejar de enrollarme y vamos al título del vídeo. El título del vídeo ya lo habréis leído, hoy vamos a hablar de la retirada, entre comillas, ¿no?, de hoy de Jenson Button, de mi niña bonita, ¿no? Bueno, creo que todos sabéis mi devoción por este hombre, por tanto no me hace falta aquí disimular, y es un día raro para mí, ¿no? Raro, porque, joder, cuando tu deportista favorito, mi piloto favorito en este caso, anuncia que, no es que se va, porque es que tampoco puedo decir que se retira, ¿no?, pero que da como un paso atrás, que renueva con McLaren, pero para ser tercer piloto, pues ya de primera es raro, ya es como algo no me cuadra, no entiendo muy bien qué ha pasado, que qué demonios pasa aquí. Bueno, pues hay muchas teorías, ¿no? Yo quiero pensar que a Jenson le han ofrecido algo muy bueno para el futuro, que no sabemos, por aceptar un rol de piloto, de tercer piloto. Que también el propio piloto quería ya desconectar un poco, lo lleva diciendo varios años, y ha pasado un tiempo quizá jodido por motivos personales, ¿no?, recordemos que ha tenido en el último año atracos, rupturas sentimentales, bueno, en fin, cosas personales de las cuales, ojo, no tengo ni puta idea y estoy hablando por hablar, pero que imagino que afectan a la mentalidad de un piloto. Por no hablar de lo de que llevan queriéndole retirar desde 2014, que eso también tiene que quemar un poquito, porque, vamos, recordemos que en 2014 ya se retiró, según la mayoría de periódicos. Así que ha sido un mérito increíble en 2015 quedar por delante de Alonso, ¿no? Bueno, en fin, no quiero que me tachen de anti-alonsista, para nada. El caso es que para la temporada 2017 ya se ha confirmado que el compañero de Fernando Alonso no será Baton, sino que será Stoffel Van Dorn. Bien, en contra de lo que muchos pudierais pensar, teniendo en cuenta las cosas que me habéis escrito por Twitter o que me habéis hecho llegar, pensando que, por si acaso, que le fuera a tener algún tipo de tirri a este piloto por quitarle el puesto a Baton, tengo que deciros que en absoluto. O sea, me parece un pilotazo y creo que se merece conducir un McLaren. Igual que Jenson Baton, ojo, ha hecho méritos de sobra para seguir siendo piloto de la escudería. Pero, hasta, mira, y no soy yo precisamente sospechoso de no querer a Baton, pero me parece hasta un cambio lógico, teniendo en cuenta que, al fin y al cabo, pues McLaren busca un proyecto de futuro y el futuro, al fin y al cabo, está en un chico de 24 años y no en un chico de 36, por muy bueno que sea. Ojo, que digo lo mismo de Fernando Alonso, pero está claro que la baza principal del proyecto McLaren Honda no era Jenson Baton, era Fernando Alonso. Y mira, no me importa reconocerlo siendo un fan loco de Jenson Baton. Ojalá toda la gente que le gustara un piloto tuviera la capacidad de razonar que tengo yo, ¿no? Y de ver la realidad, que no pasa nada, te puede gustar alguien, aunque no sea el mejor ni el más valorado. Y es que, de hecho, Jenson Baton nunca ha sido un piloto muy bien valorado. Bien, ¿por qué creo que nunca ha sido un piloto bien valorado? Bueno, no es creerlo. Para empezar, lo que contábamos, ya le querían retirar en 2014, parecía que molestaba. Y años anteriores se ha hablado mucho, sobre todo, del campeonato del mundo de 2009. Para mí, personalmente, igual que digo que ahora mismo es un momento que se puede entender, que quede relegado al puesto de tercer piloto, aunque creo, sinceramente, que ha sido una decisión personal. Creo que ha sido él, el propio piloto, el que ha decidido descansar, tomarse un año sabático. Porque, recordemos, tiene la opción de volver en 2018. Ojo, ahí está. Creo que este hombre ha sido muy infravalorado. Y sobre el campeonato del mundo de 2009, la gente, digamos, que le cogió una especie de tirria. Porque el coche era el mejor. A ver, yo sobre esa temporada, hay mucha gente que ha llegado a decir que es la peor temporada de la historia de la Fórmula 1. Yo no estoy para nada de acuerdo. 2009 dejó muy buenas carreras. Y la rivalidad final entre Brown GP y Red Bull, en la segunda mitad de la temporada, fue bastante bonita y bastante interesante. Porque, bueno, todos recordamos que las primeras carreras fue un show de la escudería, todo hay que decirlo. Pero, aun así, nada comparable al actual Mercedes. Para nada, o sea, estaba a años luz de lo que es Mercedes hoy en día. Pero, oye, es verdad que eran superiores al resto y no pasa nada, hay que decirlo. Y Jenson Button, pues, ganó las primeras carreras, ¿no? Y se puso, pues, obviamente, líder destacado del Mundial. Pero durante la segunda mitad de la temporada, con el cambio de reglamento para igualar las cosas, el famoso doble difusor que le quitaron y demás, ese coche pasó de ser el mejor con diferencia a uno de los mejores. Ojo, no voy a decir que pasó a ser un coche malo, porque no lo pasó a ser. Pero pasó a ser un coche, pues, bueno, pero, para mí, incluso un poco por debajo del Red Bull, de ese momento. Del Red Bull, sobre todo, de Vettel. Y la segunda mitad de la temporada que protagonizaron Button y Vettel en peleas, a mí me pareció, pues, oye, una gran temporada. Vale, no ha sido de las mejores de la historia, no lo digo, de emoción. Pero a mí me pareció un buen año de la Fórmula 1. Y, ojo, recordemos que Button tuvo de compañero de equipo a Rubens Barrichello, un tío que había corrido en Ferrari un montón de años y un piloto que, oye, tenía una fama de segundón que ese año, por desgracia, no se pudo quitar. Y que, por cierto, no fue subcampeón del mundo. Por tanto, es lo que digo, que el dominio del coche no sería tan aplastante. Pero, en fin, esta es mi opinión del Campeo 2009. Obviamente, vosotros podéis tener la vuestra y la podéis dejar en comentarios. Así que pienso que Jenson Button este año fue un campeón merecido y que merece el reconocimiento que merece otra vez. ¿Voy a decir otra vez la palabra merece? ¿En serio? Pues sí, la voy a decir otra vez. ¿Por qué no me sale otra? Porque ya es por la noche y tenía que grabar este vídeo rápido porque el lunes me voy a traer de vacaciones y quería hablar sobre el tema, ¿vale? No os enfadéis conmigo. Merece, lo digo otra vez. Bueno, ¿y qué más quería hablar sobre la carrera de Jenson Button? Que, bueno, él se retira, obviamente, bueno, se retira, no, da un paso atrás, insisto, puede volver en 2018. Y no me extrañaría, porque de hecho creo que es una gran estrategia de McLaren, perdón, la de mantenerle en las filas del equipo porque Fernando Alonso no está muy contento y por sus últimas declaraciones es capaz un día de que le dé la neura y en 2017 dejar tirado al equipo en pretemporada o en 2018 irse porque el coche no le gusta o quién sabe qué. Y en ese caso McLaren se guarda un piloto campeón del mundo en la recámara, que ese no lo puede decir ningún otro equipo de la parrilla, ¿eh? Ojo, y un piloto que ha estado al nivel de Fernando Alonso estos dos años, por lo que llevamos ahora mismo. No se puede decir que Alonso le haya mojado la oreja a Button en absoluto, para nada. Ha sido su compañero más duro. Porque, bueno, recordemos, el paquete de Button que ganó el Mundial en 2009 solo por el coche con el todopoderoso Hamilton de hoy en día que gana hasta en bicicleta en su duelo particular empataron un año a puntos y un año se lo llevaron cada uno, distinto. Por tanto, oye, pues malo del todo no será este tío, ¿vale? Digo yo, ¿eh? Pero esto ya es opinión personal de fanático cegado, seguro, seguro. Así que, nada, eso me apetecía mucho decirlo porque he escuchado muchas críticas a Button siempre tanto tiempo, ¿y cómo te puede gustar ese tío? Pues, pues me gusta, coño, ¿qué quieres que te diga? Me emocioné viéndole ganar en Hungría 2006, y eso que yo en ese momento solo veía Alonso, 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 Alonso. Me emocioné con su Mundial de 2009 porque creo que se lo merecía y que la gente le quitaba todo el mérito que tenía, y me alegre que lo ganara, ¿qué coño? Y, bueno, pues carreras como luego Canadá 2011, remontadas imposibles, ver una carrera que de repente mirabas una vez a la pantalla estaba décimo, luego mirabas estaba quinto, luego segundo, que decías, ¿cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? O sea, esa habilidad para moverse en terrenos oscuros, por decirlo así, hombre, parece que se ha metido en una banda terrorista diciendo esto, pero esa habilidad que tiene para, no sé, para aparecer en las carreras de una forma, o sea, como un fantasma, ¿no? Siempre me ha parecido, me parecía muy curioso en la gran época de Button, la de cuando tenía un coche competitivo, porque estos dos últimos años, en fin, es mejor olvidarlos. Era como, aunque no pareciera mucho sobre la pantalla, de repente le veías en el podio, le veías en el top 5, no sé, parece como un piloto fantasma, ¿no? Y me parecía algo genial, y su forma de conducir, muy elegante, no sé, muy suave, es algo, pues no sé, que me gustaba mucho y que, oye, pues me hizo ser un fanático de este piloto, ¿no? Que, insisto, yo no voy a decir nunca que Jenson Button haya sido el mejor piloto de esta generación, ni ninguna cosa así, porque no lo es. Para mí no lo es. Parece uno de los mejores pilotos que hemos tenido en esta parrilla y en los últimos años, pero no voy a decir que es el mejor piloto, porque para mí, por ejemplo, Fernando Alonso me parece mejor piloto que él. Y no me importa decirlo, o sea, no soy un fanático cegado. Y, pues, también quería añadir ya ahora para el final del vídeo, que aunque se retire mi piloto favorito, y esto es algo que debería aplicarse mucha más gente, los que van diamantes de la Fórmula 1, y luego en realidad no lo son, que aunque Jenson Button se retire, yo no me retiro, este deporte me va a seguir gustando lo mismo, y cada día un poquito más. Y que un piloto no me va a hacer decirlo, los pilotos van y vienen, y el deporte se queda. Así que hasta pronto, Jenson, y espero volver a verte en 2018.